Música Échenle ganas mis compas, vamos a tomar cerveza Vamos a olvidar las penas, que no exista la tristeza Vamos a vivir la vida, mientras Dios nos la conceda Eche canciones mi banda, que bien la estamos pasando Con unas lindas morenas, vamos a seguir gozando Vamos a brindar por ellas, para seguir barrandeando Que bonitas son las hembras, no tienen comparación Son tan hermosas y bellas, como la más linda flor Hay que amarlas y quererlas, con todito el corazón Que bonita es la barranda, yo me la paso tomando Hay que hacer una alivianada, para seguir aguantando Que al cabo mundo ahí te quedas, yo la he de seguir gozando Música Música Me gusta gozar la vida, disfrutando de placeres Cortar las flores más lindas, y disfrutar de sus mieles Corazo mientras yo viva, yo he de amar a las mujeres Música La vida está de pasada, hay que tenerlo presente Pues la tenemos prestada, se nos puede ir de repente Yo digo que hay que gustarla, antes que llegue la muerte Música Para cantar un corrido, tiene que haber una historia Música Este que voy a cantarles, se me grabó en la memoria Es de un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Música Conocido es por Santana, su historia es verdadera Música Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Música Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Música Música Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y guerrero, lo aprecia toda la gente Música Música Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Música Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Música Puros corridos pesados, y también la traicionera Le gusta gozar la vida, y la vive a su manera Música Ya con esta me despido, sin ofender al presente Música Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Música Me acuerdo cuando era pobre, trabajaba con los ricos Música Me sentía muy humillado, cuando escuchaba esos gritos Pero hoy mi suerte ha cambiado Música Gracias a los y al polvito Música Cargo mi carro del año, dinero y bien alacado Música Ya tengo muchos amigos, mi nombre es muy respetado Si no fuera mi valor Música Fue el mismo desgraciado Música Muchos ricos me critican Música Porque me miran paseando Música Música En gallos y jaripeos, con mujeres disfrutando Porque ellos no se divierten Música Para el otro están cuidando Música Música Trabajo en el extranjero Trabajo en el extranjero, ahí tengo mi changarrito Música Gano por miles de verdes, no soy aquel pobrecito Ni el dinero que yo gasto Música Música Me lo reponen los gringos Música Cargo una super muy buena Música Música Del caballo sin corrayas Música Música Ninguna ley me la quita Y me paseo donde quiera Música Nomás me mocho con ellos Música Hasta la cargó por fuera Música 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 No se que tienes en tu dulce boquita Música Y en tus ojitos te matan al mirar Música Con tu sonrisa mi corazón se quita Música Música Desde el momento en que yo te supe amar Música Música En los jardines yo he visto unos claveles Música Con tus ojitos luego los comparé Música Y comprendiendo que tu eres muy bonita Música Música Aquel momento de ti yo me acordé Música 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 Chiquita Música Aquí te dejo este ramo de flores Música Pa' que los guardes al frente de tu altar Música Música Siempre ha sido el amor de mis amores Música Y nunca nunca jamás te lo olvidas Música Música Ya me despido amor de mis amores Música Tal vez mañana te volveré a cantar Música No se te olvide de regar esas flores Música Que son del hombre que más te supo amar Música 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 No andes confiando mucho en palomas Porque en palomas Porque en palomas no estás seguro nada Música Música Pues esta tarde llego a mi casa Con una carta una paloma envenenada Música Ya no me extraña que así lo pienses Música Porque pa' ti hace tiempo que me fui Música Aunque para otra yo esté viviendo Para ti muerto pues que lo quisiste así Música Música Pobre paloma la compadezco La compadezco por haber creído así Música Al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mi Música Música Te quise mucho tu lo supiste Tal vez por eso no me puedo resignar Música Música Que por medio de esa paloma Mi amor sagrado me quisiera asesinar Música Vete paloma, vete pa' el cielo No vayas triste que mejor la has de pasar Música Que en este mundo no haya consuelo La que por carta a mi me quiso asesinar Música Música Yo no quiero esta vida contigo Mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar tus reproches Que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras Por mi puedes hacer lo que quieras Tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo Más de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando Música Y no piensas en las consecuencias Y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado Pero se me acabó la paciencia Música Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cantar o al agua Que al perderte ya estoy decidido Música Música Ese trono que tienes conmigo Más de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomás por mis hijos Más no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías Pero ya me cansaron tus juegos Música Hoy comprendo lo dijo mi abuelo Te casaste con el enemigo Te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo Esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cantar o al agua Que al perderte ya estoy decidido Música Música Hay veces que tienes todo y hay veces que nada tienes Música Música Esto dice el traficante Cuando una carga se pierde El que más arriesga no brinca El charco de los traceres Música Este negocio es muy bueno Pero es también peligroso Música Unos están bajo tierra Y otros en el calabozo Y al que la suerte acompaña Ese si goza de todo Música Tienen dinero y mujeres Y también carros de daño Tienen también enemigos Jores van tan bien armados Esa es la vida que llevan Los hombres del contrabanco Música Escucha esto Eduardo Jaimes Y David Rodríguez De la Unión Americana Música 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 Para entrar a ese negocio Hay que tenerlos bien puestos Música Para burlar vigilancias De retenes y aeropuertos Hay que dominar los nervios Si no en la cárcel caemos Música La vida del traficante Es una vida variada Música Cuando el barco se deshunde Es una vida pesada Pero si el barco anda a flote Entonces si hay que gozar Música Tienen dinero y mujeres Y también carros de daño Tienen también enemigos Por eso van tan bien armados Esa es la vida que llevan Los hombres del contrabanco Música Música Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo no más por ti Música La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Música Si lloro es porque te quiero Y tú le quieres también Así amorcito querido Tú vuelve por nuestro bien Música Música Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo no más por ti Música 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 La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Música Si lloro es porque te quiero Y tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelve por nuestro bien Música 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 Dicen que soy traficante Y que me gusta la ley Música Porque trafico con drogas Y armas de alto poder Por eso no me preocupo Tengo comprada la ley Música Por todita la frontera Agentes de migración Música Dejan que pase la carga Dejan que pase la carga Pues llevan su comisión Por cada kilo que pasa El 10% le doy Música La mercancía que yo vendo Es de buena calidad Música De Colombia me la mandan Para llevarla a pasear A los Estados Unidos Ese es su punto final Música Yo me paseo por Guerrero En mi Durango blindada Música Con pistola y con chaleco Por si hay alguna emboscada Yo siempre ando prevenido La vida no está comprada Música Y eso es cierto Música No niego ser traficante Pero de drogas no más Música Las armas solo las cargo Para mi uso personal El tráfico de las drogas Eso es lo que deja más Música Así como tengo clientes Tengo también enemigos Música Que me quieren dar pa' abajo Pero eso no se ha podido Porque el que intenta matarme No lo vuelven a ver vivo Música Yo nunca he sido valiente Música Pero tampoco dejado Música Yo no contrato guaruras Música El dinero malgastado Mi pistola y mi valor Música Nunca me han traicionado Música Soy el más desdichado del mundo Música Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde ya estaba Y me dijo perdón papacito Ahora si que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matando Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes mi casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En sus manos le hallé dos monedas Que me traía pa' comprar más vino Y yo abriado no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo A mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Ay que bonito es estar entre mi gente Tomar cerveza y ponernos a cantar A que este aire se respira diferente Lindo tierra caliente Jamás te de olvidar Música Ay que bonito es el canto de los grillos Con las estrellas la luna a contemplar Una bohemia con todos mis amigos Lindo pueblo querido Jamás habrá otro igual Música Como te extraño cuando me encuentro lejos Y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento Orgulloso me siento Jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo Y cada vez que puedo lo vengo a visitar Y va especialmente para aquí Arroyo Grande Y va especialmente para aquí Arroyo Grande Con otro parrey día Y puro costeño chingao Como olvidar esas tardes en el campo Junto a mi padre haciendo mi labor Comer frijoles abajo de un buen árbol, los pájaros cantando, no hay comparación En mi pueblito están todos mis recuerdos, y en cada piedra mi infancia se quedó Como quisiera retroceder el tiempo, esos bellos momentos los llevo en mi corazón Como te extraño cuando me encuentro lejos, y la nostalgia me pone hasta llorar Todas tus calles las llevo en mi pensamiento, orgulloso me siento, jamás lo he de negar Hoy con el alma yo le canto a mi pueblo, y cada vez que puedo lo vengo a visitar De mañana en ocho días, habrá Dios donde andaré Otros aires me darán, y otras tierras pisaré Que bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida, dime yo si es que me quieres Ya no escondes, ya no escondes tus amores, ni que soy de tus quereres Y ahí, chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma, donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá mi alma te espera Ya te dejo, ya me voy para mi tierra Ya te dejo, ya me voy para mi tierra Yo no sé por qué te quiero tanto, si de plano me humillas bastante Cuanto más te repito que te amo, tú más me desprecias Yo creo que vas a matarme Amorcito no seas tan ingrato Amorcito no seas tan ingrato Ya no humillen mi fiel corazón Que te quiere a pensar de los años, tus engaños y tanta traición Hay momentos que quiero matarme No soporto esta cruel situación Tú sonriendo, paseando con otros Y yo enfermo pensando en tu amor Ay, corazóncito lindo, como sufro mi amor Que tormento es amar con locura Sin tener esperanza de nada Cuanto más te repito que te amo, tú más me desprecias Yo creo que vas a matarme Amorcito no seas tan ingrato Ya no humillen mi fiel corazón Que te quiere a pensar de los años, tus engaños y tanta traición Hay momentos que quiero matarme Hay momentos que quiero matarme No soporto esta cruel situación Tú sonriendo, paseando con otros Y yo enfermo pensando en tu amor Música 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 Al gobierno americano con todo el respeto Permiso le estoy pidiendo Música Música De quedarme aquí en su suelo Soy pasaporteado Y tengo mucho dinero Música El gobierno de mi tierra El gobierno de mi tierra me invento delitos Y hoy quieren castigarme Música Música Pero crucé la frontera Noticias me llegan Que quieren extraditarme Música Música Tuve un grado de alto rango Me enseñaron a matar Me enseñaron a robar Y ahora los bienes que tengo Como ya no les convengo Me los quieren conquistar Música Los jefes que me ordenaban No se preocupaban Porque el queso compartían Música Ellos siempre me alababan Sabían que el pastel Yo solo no me comía Música También el jefe más grande Muchas de las veces me pidió Favores fuertes Música No puedo decir su nombre De aquel que vivía Rodeado de árboles verdes Música Un judicial federal Música Tuve un grado de alto rango Música Me enseñaron a matar Me enseñaron a robar Ahora los bienes que tengo Como ya no les convengo Me los quieren conquistar Música 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 Un gran hombre no se califica Ni por su dinero Ni por su dinero Ni por su estatura El corrido que van a escuchar Es para un general Hombre de gran altura Al señor se le cocina aparte Un hombre importante Y una gran figura Música Música Me ha tocado gozar Me ha tocado gozar de lo bueno También de lo malo Mas no se ha doblado Siempre firme con nervios de acero Todo un caballero Pues ya se ha graduado Hererense de tierra caliente Entre sangre valiente Ya está comprobado Música El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido ya todos lo saben El de las botas de cocodrilo Y a su apellido le dicen chahuales Música Y se les concedió a los gabachos Gobierno tan gacho Estarán contentos Nada más le recuerdo una cosa Tocante en victoria Porque no está muerto Aunque hoy se encuentra detenido Cuando el gallo es vivo No importa el terreno Música Ahora si leyes americanas Tienen a un pez grande Que les no batalla Esta vez le ha fallado la suerte Pero el hombre es fuerte Le sobran agallas Esos hombres si son los que valen Y así es chahuales Se mueren las rayas Música Sus hermanos lo están esperando Pa' seguir pisteando Como antes lo hacía Cuando festejaba su cumpleaños Tocaba costeños La banda seguía Todo el whisky Coñac regalado Con toda su gente Él se amanecía Música El respeto lo tiene ganado Aunque el hombre se encuentre cerrado Se le extraña entre sus amistades Ya conocen de sus cualidades Por supuesto que es muy conocido También su corrido Ya todos lo saben El de las botas del cocodrilo Y a su apellido Le dicen chahuales Música 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 Gracias por ver el video. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. ¿Por qué tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo? Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo no quiero como vengan. Soportando una tristeza por detrás de una ilusión. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza. Porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Oh, oh, oh. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. El dichado en los amores soy borracho trovador. Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida, pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Me empezarás a extrañar, vive contenta tu vida, nunca vayas a llorar. Perdón, Señor, te pido. No cumplí mi juramento, a su lado no he podido ser feliz ningún momento. No pudieron nuestras vidas vivir para siempre unidas, peleemos todos los días, será mejor alejarnos. Y si al pasar de los días, me empezarás a extrañar, vive contenta tu vida, nunca vayas a llorar. El día 3 de noviembre, que día tan señalado, mataron tres tequileros, los rinches del otro lado. Salieron desde Guerrero, con tequila y anizado, el rumbo que ellos llevaban, era San Diego Mentado. Al llegar al río grande, se pusieron a pensar, es bueno llevar a Leandro, porque somos dos nomás. Fueron a invitar a Leandro, Leandro le dice que no. Miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo. Al fin de tanto insistirle, Leandro los acompañó, y en la loma de Miranda, fue el primero que murió. Les tiraron a un tiempo, por alguien lo habían sabido, cayó Jerónimo muerto, silbano muy mal herido. Le preguntaron de dónde era, su nombre y su dirección. Me llamo Silbano Gracia, soy de China Nuevo León. Silbano muy mal herido, todavía seguía hablando, matenme rinches cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches, a Silbano se acercó, y en unos cuantos segundos, Silbano Gracia murió. Para hacerle honor al niño, voy a cantar su corrido, por su persona y grandeza, es de los hombres que admiro. Gracias a su inteligencia, su nivel mucho ha subido. Entre lujos y mujeres, y billetes pa' rolar, urina cuenta conmigo, la pobreza quedó atrás. Por lo nejo del colmillo, y a gallas pa' trabajar. Aunque no todo era gloria, porque el niño fue muy pobre. Pero por su trayectoria, nunca se le ha visto el pobre. Por eso es el elegido, aunque a muchos les estorbe. Apreciado por los grandes, del negocio el consentido, le apodan el niño de oro. Por valioso y efectivo, gallo, dinero y mujeres, son los vicios que ha tenido. Al salir de la miseria, superarse fue su sueño. Rayando goma en la sierra, empezó desde pequeño. Aprendió bien en la escuela, se ha convertido en un genio. Solamente dice el niño, un saludo en especial. Purina, cuenta conmigo, mil gracias por tu lealdad. Y que mi hijo el Junior sepa, que nunca lo he de olvidar. Los jefes del contrabando, por algo se glorifican. Para llegar a ese rango, no cualquiera califica. Cuando se empieza de abajo, ser grande se necesita. Nací norteño hasta el tope. Me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, ¿a dónde vas? Que no te halles. En tu casa no me quieres, porque me vivo cantando. Música Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo. Mercarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. Música Yo soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieren, ni modo. Música El cielo tengo porque yo, no más el sol por cobijar. Música Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida. Ve corre y dile a tus padres, a ver quién da, más por su hija. Música Ay corazón bandolero, del hincha ya cuanto quieras. Música Por esa potra en cabina, que mal seré cuando quieran. Y yo no tenemos prisa, ay nos quedan, cuando puedan. Música No soy monedita de oro, pa' caerles bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieren, ni modo. Música Amigo mío, ven a tomar. Conmigo un rato, para calmar, mi triste llanto, esta pasión que me dejó. Música Amigo mío, ella se fue, sin esperarte, porque tal vez, quiere matarte. Quién sabe, quien sabe, Dios, si volverá. Si yo la viera, en brazos de otro, sinceramente, la mataría. Porque su vida, porque su vida me pertenece, aunque no quiera, volver a verme. Amigo mío, ven a tomar. Conmigo un rato, para calmar, mi triste llanto, esta pasión que me dejó. Música Amigo mío, ven a tomar. Música Amigo mío, ven a tomar. Música 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 No pienso en nada, no más en ti, no me concentro. Tú eres mi vida, por quien yo vivo, tú eres mi todo. Música Si me desprecias, o me dejaras, yo sufro y lloro. Música Te traigo dentro de mi alma, como una flecha, que me lastima. Música Vivir sin ti, no soy nada, sin tus caricias, me martirizas. Música Mi corazón, poco a poco, está muriendo, día con día. Música Chiquita Música 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 Te traigo dentro de mi alma, como una flecha, que me lastima. Música Música Vivir sin ti, no soy nada. Música Día con día. Música 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 Solo la tumba quedó de tu cariño, quedó enterrado aquel amor que un día juramos. Música Quedó un sepulcro, bañado por el llanto, y una cruz que especifica lo pasado. Música Y hacer aquí, las cenizas de una llama, de un corazón que murió con la esperanza. Música 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 Te había de maldecir, por tu falso cariño, pero si fui de ti, eso sería egoísmo, mejor que seas feliz. Música Ahora me da lo mismo. Música Y no te perdono mamacita. Música Música Y hacen aquí, las cenizas de una llama, de un corazón que murió con la esperanza, de hallar amor, la comprensión de otro cariño, pero que en cambio lo tomaste por venganza. Música Yo no soy nadie, para pedir tu castigo, Dios te perdone y te de tu recompensa, que yo en cambio tomaré otro camino, pues si te veo me causarías tristeza. Música Música Te había de maldecir, por tu falso cariño, pero si fui de ti, eso sería egoísmo, mejor que seas feliz. Música Ahora me da lo mismo. Música 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 Como me gustan los ojos de esa morena, no mal los miro, se me regocije el alma, allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Música Para pasearnos y darnos gusto los dos, que no te acuerdas de aquellas felices tardes, que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Música Música Mejor prefiero que me dieras de balazos, antes de verte al lado de otro piel. Música Que no te acuerdas de aquellas felices. Música 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 Mi mariposa, junto a ti me quedaré Tu amor cruzará cielo y mar Porque eres un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Mariposa, mi mariposa, sé muy bien que volveré Mariposa, mi mariposa, junto a ti me quedaré Y junto a ti me quedaré Mariposa, mi mariposa, mi mariposa Siempre fue y será nuestro amor Lo mejor que jamás encontré Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Mariposa, mi mariposa, sé muy bien que volveré Mariposa, mi mariposa, junto a ti me quedaré Mariposa, mi mariposa, mi mariposa, sé muy bien que volveré Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo Nunca he tenido Quien De mis ya piades Yo soy basurita Una plumita Que arrastre el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Encontré el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré lo caso Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré lo caso Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Buscando dicha Tú te margeaste, tú me dijiste que ya no podías quedarte Que no me quieres, que ya te olvide y que no vuelva a buscarte Pero no es fácil, me acostumbraste a tus caricias y tus besos ¿Y cómo le hago para sacar del corazón esto que siento? Pero no es fácil, sacar del pensamiento tu recuerdo Calmar este dolor que llevo dentro, porque yo siento que me estoy muriendo Pero no es fácil, creer que nunca más podré besarte Que todo nuestro amor tú terminaste De veras que no, no es nada fácil Y de veras que no es nada fácil vivir sin ti Pero no es fácil, me acostumbraste a tus caricias y tus besos ¿Y cómo le hago para sacar del corazón esto que siento? Pero no es fácil, sacar del pensamiento tu recuerdo Calmar este dolor que llevo dentro, porque yo siento que me estoy muriendo Pero no es fácil, creer que nunca más podré besarte Que todo nuestro amor tú terminaste De veras que no, no es nada fácil No es nada fácil Calmar este dolor que llevo dentro, porque yo quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video